¿Qué onda gente de YouTube? Estamos en Genshinipa, que estamos de regreso con los videos del abismo. Estuve hace unos cuantos días, pero no se preocupen, simplemente fue un descanso que me quise tomar. Pero ya vamos a estar de regreso en el canal, como siempre. Vamos a estar subiendo lo que es este video del abismo con Ayaka Permafrost. Quería mostrarles este equipo de Ayaka Permafrost, lo tengo bien, pero no está tan top como mis otros equipos. Porque no tengo una muy buena arma para mi Ayaka, no tengo buenas armas que ponerle. Porque tengo la espada de la flauta, y no quiero comprarme la del peñasco. Se me hace un desperdicio comprar esas espadas, porque después que consiga una de 5 estrellas, creo que la voy a desperdiciar. Así es que la tengo con la flauta, pero creo que no hace un daño tan mal dentro del todo. La voy a llevar con este equipo, como pueden ver, Ayaka, Shinkyu, Benty, y me voy a estar llevando a Diona. A Diona la tengo pochísima, como pueden ver, rival 54, pero la llevo más que nada para que me dé la consonancia de Krio. Y vamos a ver cuánto me puede curar, porque tampoco tengo un set de artefactos para Diona. Así es que le puse todos los artefactos random que tengo. Y solamente tiene 14 mil de vida, así es que espero que cure algo. No creo que me cure, pero igual me la voy a llevar simplemente para la consonancia de Krio. Igual Shinkyu también cura un poquito, así es que ahí no las podemos apañar. Y bien gente, ya estamos aquí en lo que es en la sala. Vamos a empezar, me salté en lo que es la primera sala, porque mi equipo con Tartaglia ya prácticamente todo el mundo lo ha visto. Así es que creo que ya están un poco quemados de ver ese equipo. Así es que vamos a irnos directamente al platillo fuerte, que es el equipo de Ayaka. Vamos a aventar esto. Uy, me movió esto. Como saben, al final del video les voy a estar dejando las builds de mis personajes. Por si alguien quiere ver cómo los llevo armados o tienen alguna duda, si les gusta cómo pegan. Pues ahí al final del video van a tener la build. Ahora vamos a darles aquí, les reduzco las resistencias. Y como pueden ver, ahí está la de una pocha. Pero eso sí tiene su arco del sacrificio refinado al 4, porque ese arco sí me ha salido. Pero como les digo, no me cura nada, me cura poquísimo. Así es que tengo que cuidarme de no recibir daño, porque cuando empiece a recibir daño ya valió madre esto. Vamos a reducir aquí la resistencia al crío. Como pueden ver, estos aguantan muchísimo. Simplemente hago esto. Si tuviera aquí a mi Shaline me los haría polvo en segundos, pero aquí batallo un poquito más. Lo bueno es que con el permafrost no los dejo hacer nada. Así es que vamos a darle aquí. Y ahí está. Uy, no salió crítico. Le tengo el sed de crío, pero muchas veces no me pega crítico. Igual creo que debo aumentarle un poquito la probabilidad, porque la llevo como en 10%. Vamos a aventar esto aquí, recibimos las resistencias. Y vamos a cargar aquí el ultimate de Shinkyu para empezar a hacer la fiesta. Ahí está. Le hacemos esto. Y Saska. Y como pueden ver ahí los digs de la ulti están haciendo 22k de daño. Bastante bien. Ahí me tardé un poquito haciendo la sala, pero no pasa nada. Me la hice con 3 estrellas. No hay ningún problema. Aquí me voy a estar guardando las ultimate, por eso me estoy tardando un poquito más. Y ahí está, las 3 estrellas, gente. Ahora pasemos a la segunda sala. Y ahí como pueden ver ya va a caer el onio espadachín. Y Saska, fuera. Ahí está, ahora sí, vámonos al equipo de Ayaka. Vamos al equipo de Permafrost, porque estas brujas son un desmadre. Y más que nada me traje a Venti por eso, porque estas brujas, como les gusta hacer su desmadre. Si no te traes un personaje de Anemo aquí es prácticamente... No es imposible, pero sí es muy difícil pasarlo. Yo lo he pasado sin un personaje de Anemo, pero sí es bastante complicado. Vamos a aventar esto aquí. Y vamos a hacer esto de Shinkyu. Y vamos a activar el ultimate para empezar a hacerlo del Permafrost. Hacemos esto, hacemos esto. Bueno, este personaje de Krio aguanta muchísimo, porque es del elemento. Pero ya los próximos no van a aguantar tanto. Vamos a aventar esto. Y Diona, como siempre, aventándole el ultimate a las abejas, que no sirve para nada. Ahí hacemos esto. Y como pueden ver, se nos muere la Ayaka. Se nos muere la Ayaka. Y esta bruja ya me tardé muchísimo matándola. No manches cuánta vida tiene. Ahí está. Ahora sí sigue la de Krio. Vamos a hacer esto. Le voy a hacer el ultimate de la Ayaka. Y vamos a empezar a pegarle. Ahí como pueden ver, el daño no está para nada mal. Hacemos esto. Y vamos a aventar la última y para matar a todos los chiquitos. Qué fastidiosos son esos pequeños. Si no traes un personaje de Anemo, qué fastidioso es matar a esos personajes pequeños. Cómo molestan. Vamos a hacer esto. Vamos a meternos por aquí. Y Saska, me encantan. Me encantan los golpes de Ayaka. Pega bastante bien. Me parece un personaje poderosísimo. Contando que tiene un arma de 4 estrellas, me parece que el daño que hace no está para nada mal. Y como pueden ver, ahí me ventilé la sala, pero en segundos. Ahora estamos aquí con estos y Saska, 330k. Finche gol, la perna se iba a saltar el golem. Ahí está, ya está esta sala. Ahora sí pasamos con nuestro equipo de permafrost. Vamos a ver cómo se nos da en esta sala. Creo que permafrost es muy buen elemento para traer en esta sala. Aquí como pueden ver, inicié a Diona la chingada porque no me estaba curando casi nada. Y metí a lo que es Jim para que me cure. Y así tengo la consonancia Nemo, que la consonancia Nemo no está tan buena dentro del todo. Pero me ayuda a reducir el coste de aguante de los personajes. Y también tengo un poquito más de... Me reduce el CD de las habilidades, que no es mucho, pero pues algo es algo. Vamos a buscar este porque están fastidiando mucho. Y vamos a hacer aquí el permafrost. Hacemos esto, cargamos el ultimate. Hacemos esto, esto y bajamos la resistencia. Ahora sí a pegar la fiesta. Hasta aquí con este ultimate van a caer todos porque ya les bajé la resistencia. Y como pueden ver el daño que hace allá, que es que no es ni normal. Es un daño increíblemente alto. Ahora vamos a aventar esto de 20 aquí para cuando salgan. Ahora simplemente nos metemos aquí para hacer de que yo sasca. Bajamos más la resistencia. Los dos tienen el sombra verde, lo que es Jin y Venti. Así es que puedo reducir las resistencias con el que yo quiera. Uy, aquí ya me descuadré un poco porque no tengo la ultimate de Shinkyu. Ahí está, ya la tengo. Ahora sí reducimos la resistencia y regresamos a hacerle el combo de toda la vida. Y ahí todos los enemigos están tragando daño increíblemente. Bueno, solamente dos porque el otro cangrejo se estuvo haciendo pendejo y no recibió nada de daño. Y sasca 42 gas. Muy bueno, muy bueno. Vamos a seguir haciendo esto. Le quiero coronar su habilidad elemental a Yaka. Creo que sí vale la pena. Creo que es un personaje que vale la pena coronarle todas sus habilidades porque todas son bastante buenas. Y aquí ya cayeron todos. Ahora simplemente vamos a hacer la última edad este para acabar con lo que es el abismo. Y como pueden ver, ahí se acabó el abismo, gente. Tres estrellas. Es que jugar con Yaka es como jugar el juego en modo fácil. Es facilísimo porque el daño que tienes no es ni normal. Es muy alto. Y estoy muy feliz de haberla conseguido. Aquí les voy a mostrar la set que tienen mis personajes. Si quieren tener alguna idea de cómo iba o si ustedes quieren armar sus personajes parecidos a los míos. También déjenme sus comentarios si alguno de ustedes quieren, tienen alguna duda o si quieren que les ayuden en algo. Pueden dejarme su cuenta y les hago un análisis. Nos vamos a despedir, gente. Aquí vamos a dejar el video. Les voy a dejar con la build y voy a despedirme, gente. Nos vemos en la siguiente. Y gracias por visitar mi canal. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Sé que ya mi amor no pienso entregar, me quedo con tu historia, me quedo con tu aroma, en mí los pedazos de amor que encuentro.